Este año, la declaración anual para las personas físicas es más fácil de presentar. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, los contribuyentes que solamente obtuvieron salarios de un patrón, no están obligados a presentar la declaración. Sin embargo, sí tienen derecho a presentarla en cualquier momento del año para obtener su devolución de impuestos. ¿Cuándo les conviene presentar esta declaración? Cuando tienen gastos que consideramos deducciones personales, es decir, gastos médicos, gastos hospitalarios, gastos de funeral, que llevan a cabo donativos, los créditos hipotecarios. Aunque no hay una lista de lo que se puede deducir, todos los productos y servicios que sean indispensables para llevar a cabo la actividad profesional son aceptados por el SAT como deducibles de impuestos. Por ejemplo, un ingeniero que requiera ciertos elementos, cierta mercancía, ciertos materiales para llevar a cabo una obra. Para poder obtener el ingreso de esa obra, pues tiene que hacer esos gastos, son necesarios para poder llevarla a cabo, entonces cumple con esa característica. Para realizar la declaración anual, se debe ingresar al portal del SAT, dar clic en la sección de trámites, luego dirigirse al menú de declaraciones anuales y elegir la opción de personas físicas. Se ingresa el RFC y contraseña. Al ingresar, se debe elegir la opción presentar declaración. Aparecerán en pantalla ingresos, deducciones personales y determinación. En caso de tener saldo a favor, se guarda y se envía la información. En un máximo de cinco días, el SAT depositará en su cuenta el saldo a favor. Si no cuenta con su contraseña para ingresar al portal, la puede solicitar vía telefónica o en el chat de atención a clientes. Once Noticias, Adrián Díaz.